La tienda más completa de electrodomésticos para tu hogar en Barquisimeto es Macro Digital, donde encontrarás una gran variedad de productos de alta tecnología, artículos para tu hogar, línea blanca, computadoras y mucho más lo consigues en Macro Digital, ubicados en la avenida Los Leones, Centro Comercial, Ciudad París, primer piso. Visítanos y disfruta de la experiencia en Macro Digital. Gracias por ver el video.